Muy buenas noches, les invitamos a ver hoy un nuevo capítulo de SOS, Seguridad Ciudadana. La primera historia de hoy es muy grave. La protagoniza un carabinero que en este caso no solo no cumple las leyes, sino que peor aún, pone en peligro a otras personas. La esquina de Irrazabal con Avenida Italia. Hace pocos minutos se produjo un accidente vehicular. Funcionarios de Seguridad Ciudadana confirman que la colisión fue muy fuerte. Y lo primero que hacen es preocuparse de si hay lesionados. Hola, ¿qué están? ¿Todo bien? No, ningún lesionado. ¿Se pegaron? Mira, yo la verdad es que venía ahí, me chocaron por detrás, un poco de dolor en la cabeza, pero no tengo sangramiento. Tiene sangramiento, ya. ¿Se activaron los herbas en los vehículos? El del niño se activó porque él me chocó a toda velocidad por atrás, estaba en un rojo. Ya, perfecto. Usted es la propietaria del blanco, ¿verdad? No, yo soy la propietaria del... ¿Del Audi? Del Audi, ya. ¿Y el otro caballero? Yo. Ah, ya, perdón. Ella no venía conduciendo, venía conduciendo el caballero, él me ocupó yo en todo el momento hasta con el caballero. Ah, ya, perfecto. La acompañante del conductor que provocó el choque intenta asumir toda la responsabilidad por el accidente. Ya sabremos por qué razón. El inspector se acerca a él, pero no es un buen momento para conversar. Hola, caballero, buenas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Oh, perro. Ah, sí. Perre, perre, perre. ¿Usted lo alcanzó a conversar con él? Sí. Está medio pasado. Está absolutamente pasado. Sí, exactamente. Está en un exacto velocidad increíble. Yo estaba en un trozo. Solícítame, carabinero. Lo tomo al chico como yo. No tengo dando compresa. Ya. Caballero, oiga, caballero, venga. ¿Tiene su licencia de conducir, por favor? Sí. ¿Me la facilita? Bueno. No quiero hablar para la prensa. No, no, si aquí nadie me habla para la prensa. ¿Se tiene el caballero, por favor, para una limpieza? ¿Qué es el inspector? Inspector municipal de la comuna de Ñuñoa. Necesito, por favor, su licencia de conducir y la documentación del vehículo. Se la paso mientras no esté prensa, por favor. No se preocupe, podemos ir para allá. ¿Cuánto tomo, la verdad? ¿Quién? ¿Usted? Yo sí. ¿Cuánto? Toma ya. ¿Mucho? Ya. Pero por eso. ¿Cómo tiene mi pareja? Ya, no se preocupe porque hasta el momento no hay lesionado. Usted sabe que está metido en un problema bastante grande. Por eso quiero hablar con usted. Ya. ¿Usted la prensa? ¿Verdad? Sí. Ahora, lo que sí necesito sería la documentación del vehículo y... ¿Me la puede traer, por favor? Y la licencia de conducir del caballero. De todos nosotros. El sujeto se muestra reacio a entregar su documentación. Es evidente que no quiere revelar su identidad. Pronto descubriremos el motivo. Perfecto. ¿Y la licencia de conducir? Todo de manera blanca. No, si nadie la va a... ¿Eres funcionario? Sí. ¿De capa? Sí, bien. Por eso. Ahora entendemos por qué ocultaba su documentación. Se trata de un funcionario de carabineros quien conducía en manifiesto estado de ebriedad. ¿El seguro de este obligatorio está vencido? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Lo que pasa es, mira, te digo la verdad. ¿Qué grado tiene? ¿Te puedo decir la verdad? Ya recibí una amenaza. ¿Ya? Por parte de un tipo que me acosaba sexualmente. Ya. Tengo la amenaza ahí. Ya. Pero mira, le explico, si usted sabe. Yo sé, yo sé. Pero te digo, la amenaza, íbamos directo a la casa del tipo. Y miren cómo está el tránsito. ¿Por qué no pidieron Uber? No, sí. Lo cagamos. La cagamos. La cagamos. Pero ¿sabís qué fue? Que mira, es un asunto familiar. Sí, efectivamente. Era un Uber. Era un Uber. Nada más. Era un Uber. Y se solucionaba todo el problema. No, te digo, la cagamos. La cagamos. Sí. Tú sabes que vas a tener que afrontar un sumario y todo el asunto. Lo que hay que hacer. Mira, si por suerte, por suerte, dentro de todo, no hay lesionado. No hay lesionado. Yo me tomé tres piscolas. No, dos piscolas. Dos piscolas y una cerveza. Basta con ingerir tan solo un vaso de algún trago para que la alcoholemia marque 0.6 gramos de alcohol por litro de sangre. Y este conductor declara haber consumido al menos tres vasos, por lo que se podría inferir que maneja en estado de ebriedad con más de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre. Ahora tú sabes cómo es el protocolo. Ahora viene carabineros, te van a trasladar a la alcoholemia y todo el asunto. Van a tener que dar, avisar a tu comisaría, dar cuenta. ¿Cómo estás acá vos? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De la 28. ¿Te he visto licencia cuando sí? No, no tenemos nada. Nada. Carabineros adopta el procedimiento tal como lo haría con cualquier persona. Registra los datos del presunto responsable y también los de la conductora afectada. ¿Cómo le fue con personal de salud? ¿Cómo estás? Él me dijo que igual fuera contra las lesiones porque esto es lo único que tengo así como que me duele de verdad. Ya, claro, claro. Pero sí lo que me interesa es estar en el tema de la alcoholemia porque claramente es un factor importante. Claro. En este antecedente. Claro. El conductor es trasladado hasta la comisaría, donde pasará a control de detención por manejar presuntamente en estado de ebriedad. Dejamos ñuñu.